Cada Diciembre Miro en las calles tanto amor que da la gente Vienen recuerdos, bellos momentos que dan vueltas por mi mente Cada Diciembre Es tan difícil porque duele no tenerte Antes de irte Debiste haberme preparado a estar sin verte Y me hace falta cuando llega Navidad Me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí Y Santa Cruz no me lo ha podido cumplir Cada Diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí Y me hace falta cuando llega Navidad Me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí Y Santa Cruz no me lo ha podido cumplir Cada Diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí